Una planta ahí, miren qué belleza, miren qué preciosa está, miren qué, oh, así como se ve esa travescante, amigo, miren. Miren, amigo, miren, miren qué belleza, qué hermoso se ve ese antullo ahí, miren. Buenas tardes, amigo, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien en sus casas, en su trabajo, en la calle, donde quiera que estén. Así que yo me siento orgullosa de ustedes, verdad, porque ustedes están siempre activos, siguiendo a Doña Marta. Mi nombre es Marta Velázquez, a veces quiero decir que soy Marta Alegría, porque ustedes me han contagiado con esa alegría. Yo soy alegre y ustedes también. Alegría, alegría, digan conmigo, alegría, alegría. Vamos a comenzar este video y es verdad, todas las plantas que tengo distribuidas en toda la casa. Así que ya vamos a comenzar, verdad, porque algunas personas dicen, yo no tengo galería, no tengo patio, pero donde quiera usted puede poner una plantita. Vamos a ver donde yo tengo planta y luego ustedes en sus comentarios me pueden decir donde ustedes tienen plantita. Miren aquí lo que es la galería, ya los que son mis seguidores viejos conocen mi galería. Quizás hayan algunas plantitas nuevas, pero esto es lo que les estoy ofreciendo en esta temporada navideña. Aquí este fue un arreglito que ustedes vieron, que lo hice en la sala, lo tenía en la sala, como un arreglito navideño, tenía algo azul aquí. Luego fui a una tienda y le compré esto, quedó muy grande, pero lo traje para acá y lo dejé así. ¿Qué tal le parece cómo está mi arreglito navideño? Con algunas catos y suculentas. Ahí este se arreglito para alegrar la casa. Yo siempre la tengo alegre, porque está pintada de verde y los coloridos ya ustedes ven, miren, así, amarillo, rojo, verde. Todo eso es de Doña Malta. Miren, miren cómo tengo mi, eso lo tengo con él hace muchos años. Y miren qué yo hago, yo me invento en la temporada navideña ponerle una lazada a ropa. O el color que usted tenga en su casa, usted le puede amarrar lo que usted quiera y lo que usted tenga. Eso es crear nuevas cosas en nuestro hogar, para que la casa se vea alegre. Y yo le doy gracias a ustedes, porque me han dicho mucho en sus comentarios, también cuando yo he hecho, por ejemplo, transmisión en vivo. Doña Malta, su casa está bonita, gracias por eso. Yo también creo que mi casa está bonita, aunque nosotros a veces queremos algo más. Ustedes recuerdan que cuando hicimos la transmisión en vivo, en la sala yo tenía un piano, tenía una planta de palo de Brasil y otras cositas que realmente le había dicho que le iba a quitar y otras que iba a agregar. Así que, pam, 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 vamos a ver qué cambio hice, qué hay diferente. Vamos a comenzar por aquí. Aquí ustedes vieron en la transmisión, está claro, Nema, ambos extremos, ¿verdad?, con tarros. Esta parte aquí faltó para pintar de blanco, ya se pintó, lo tratamos de lograr. Yo quería dejarlo así, pero en sus comentarios, para que ustedes vean, tratamos de pintarlo, completar. Yo sé que le falta un poquito más, un retoquito, pero nada. Ese, a los extremos, ahí dos, a Claunema, se ve preciosísima. Yo la veo como, yo sé que ustedes también van a decir, Doña Malta, por eso sí quedó hermoso. Yo, miren, ahí, ahí, allá, yo estoy enamorada de mi casa. Enamórese usted de su casa, viva la emoción, viva la emoción, mire, así, en la locura, su locura, como Doña Malta. Yo estoy contenta, de verdad que sí, con mi casa. Y todo es que usted pueda crear detalles. Y usted diría, Doña Malta, pero ahí usted tenía en la mesa de la sala, este anturio, y lo tenía con algo que se veía, de verdad, que no se veía bien. Y, amigo, miren, me llegó una idea, digo, no voy a comprar tajos. Yo voy a ver qué voy a hacer. Y cogí esto, miren, de allá de la cocina, amigo, miren. Esto lo hizo Doña Malta, de la cocina. Y usted diría, ¿qué? Miren, amigo, miren, miren qué belleza. Qué hermoso se ve ese anturio ahí, miren. Ay, amigo, eso es lo que hace Doña Malta. Es que dejar una belleza en su sala. Una emoción. Miren, yo estoy emocionada, de verdad que sí. Con mi arreglo en mi repisa. Natalia presenta mi repisa. Miren, aquí, en esa parte, aquí abajo, esto lo hizo hace muchos años mi nieta. Y lo tenía por allá arrumbado. Y buscando, como dicen, en el cajón de los recuerdos. Dije, esto va para mi decoración de Navidad. Para crear esa alegría. Lo que yo tengo, más, algo más. Amigos, ya ustedes saben. Miren, miren esto aquí. Esto es una tortuga de neumático. Eso, di, que va para el patio. Pero cuando me lo trajeron, que yo lo compré, me lo colocaron ahí. Y ahí mismo lo dejé. Miren, di, que yo le puse, duró como una semana con una zanahoria ahí adentro. Y ahora de un palito que tiene. Miren, es una planta ahí. Miren qué belleza. Es un neumático. Eso es como representando, verdad, lo que es una maceta. Amigos, miren, eso se llama belleza. Belleza por todos lados. Eso tiene doña Mal. Miren aquí. Esto, esta taza yo la tenía en el comedor. Ustedes lo vieron y lo han visto. Yo le voy a hablar ahorita, cuando lleguemos al comedor, de algo que le tengo que decir. Pero, de todo modo, yo lo quise poner aquí. Esta, esta taza de neumático también, con esta planta. Imagínense esta hermosura, esta belleza aquí. No se sienta mal, porque la gente diga que usted tiene su sala o su casa llena de plantas. Esto se llama alegría. Diga ahí, conmigo, alegría. No importa. Yo quisiera tener más. Allí yo quisiera tener otra ahí, otra por ahí, otra por aquí, por todo lado. Y por aquí abajo también, pero vamos a ir cambiando, ¿verdad? Creando nuevas tonalidades, nuevas bellezas. Y miren mi arbolito. Miren, Natanael, ponte por acá. Así, para que los amigos puedan ver cómo está mi arbolito. Yo creo que, aunque no estamos de noche, se puede ver bien bonito. Está, ay, miren ahora, Natanael apagó la luz. Miren cómo se ve. Miren qué alegría, qué alegría. Ese arbolito, yo no sé cuántos años tiene conmigo. Ya yo no sé si son tres, cuatro, cinco, pero por ahí vamos. Uno de tres, cuatro años, cinco. Porque doña Marta se le olvidan las cosas. Y lo único que yo tuve que hacer para este tiempo, solamente, miren, le compré estas bolas. Esas bolas solamente. Estas doradas. Compré dos docenas. Y ahí están todas esas bolas. Pero después, todo eso que ustedes ven, que tiene ahí, todo eso es ya cuando compré eso. Ah, bueno, y esto también le agregué esto. Que lo compré para que ustedes vieran cómo voy a decorar el patio. Y se lo agregué a donde se ha ido el arbolito. Pero esta y esa eran para el patio. Pero hay una, yo creo que la tenía el arbolito. No sé, o si está por ahí rodando. Ah, yo creo que era esta. Pero miren qué belleza. Ahí está. Miren cómo se ve la parte de la alfombrita que llevan los arbolitos. Y mi alfombra. Ah, amigo, amigo. Miren, miren, miren cómo quedó mi sala, amigo. Ustedes también me ayudaron, ¿verdad? A poner la manta aquí. Y ahí se ha quedado todo el tiempo. Mis cortinas. Estas son un regalo de mi hija Arleni. Ella está, ayer se fue para Estados Unidos. Un saludito a mi hija. Ella está contenta. Ya hablé con ella ahorita. Están, ya ustedes saben, con mucho frío por allá. Pero esas cortinas me las regaló ella. Las verdes. Y yo le agregué estas rojas en el centro. Y te dirían, doña Marta, pero qué alegre está su casa, su sala. Ay, sí. Yo estoy súper contenta. Conténtense usted en su casa con lo que usted tiene. Ponga alegría. Limpia, acoteje. Busque los viejos que andan por ahí. Muchas cosas rodando. Alegría, alegría. Vamos para mi comedor. Mi comedor cocina. Este otro, alegría. Ustedes saben que esto yo no lo tenía aquí. No porque no lo había puesto en otras ocasiones. Esto yo lo quito y lo pongo. Es decir, que en algunas ocasiones ustedes habían visto la mesa, las sillas, perdón, sin esto. Pero yo tengo otros adornos que es. Mira, preséntale allá al fondo, Natanel, la cortina que tengo allá. Esa cortinita que está al fondo, así tenía yo una amarradera aquí, que es rojo con verde. Y lo había quitado porque ustedes saben que uno se cansa. Pero eso fue que mi esposo en una ocasión estaba en Estados Unidos. Cuando vino, yo le guardé la casa, ya ustedes saben. Con esta impresión así, cuando él llegó, mire, esto así verde con rojo y esa lazada más rara, verde con rojo. Eso es lo que tengo yo. Y lo que yo tengo así, lo expreso y lo voto y comienzo a acotejar y arreglar. Alegría, alegría. Mira, mire mi decoración aquí, con un caminito en el centro de la mesa. Esta decoración, esto era como un frutero. Para mí yo creo que era eso. Yo la había comprado y lo tenía hace mucho en la mesa. Y se lo había dado a mí y lo tenía por ahí escondido. Y cuando ella lo vio, que yo hice un video un día, yo le dije, mira, ya me quedé con él. Ay, no, tú me lo diste. Y eso, eso iba con frutas, con estas frutas. Y esas frutas estaban por ahí y yo se le había dado a ella y otra vez me volvieron a donde. Miren mi arreglito de copas, esto que lo compré. Tengo un tiempo ahí con él que lo compré ya realmente para hacer mi video de que es la arregla de la casa. Y tienen como dos meses. Yo creo que tengo como dos meses o tres. Dije que iba a hacer el video de la casa y no lo había hecho. Pero ustedes siempre me ven en la cocina. Si usted, de lo que están ahí, me dicen en la cocina siempre que yo la veo. No, yo no la había visto a usted en su cocina. Pues déjeme decirle que yo estoy cocinando. Tengo un canal que se llama Alegría con Marta y Natanael. Hoy hice una comida riquísima. Y le voy a decir cuál fue la comida. Pero todavía no sale de ese video. Fue un muro de guandule con coco riquísimo, con pollo y aguacate. Lo acompañé. Entonces, los que me quieren ver siempre en mi cocina, la van a ver así como yo la tengo. Bonita, limpia y hermosa. Me gusta tenerla así. Y fregar, ¿verdad? Cuando terminé de hacer el video, no siempre, ¿verdad? Pero a veces si a uno le da tiempo, en lo que está la carne ahí puesta y el arroz, usted va aprovechando y va fregando. Y tratar de eso me encanta. Fregar porque me gusta dejar mi cocina así como usted la ve. No porque estoy haciendo un video, pero aquí sabe en mi casa que eso es lo que yo hago. Me gusta dejarlo y guardarlo por ahí abajo. Esta es la alegría de Doña Amado. Con su plantita donde quiera. Miren una plantita aquí. Ella está como metida a tritonguita porque ya se le han prendido las hojas porque hace día que están ahí. Pero ahí está, una travescantia y un potos. Ahí está, pero miren. Eso es donde quiera yo debo tener planta. Esta ustedes también la han visto. Estos dos cactus. Era suculenta, perdón. Ahí siempre le he tenido. Ustedes han visto esas dos tazas. Eso no se quita de ahí. Yo no la quito de ahí. Miren, aquí esta la puse en estos días. Mira, esta plantita y ya ella como que se está madurando, se está madurando. Y miren, esto, eso es lo que yo hago. Miren, eso fue un tarro que yo había comprado. Miren qué bonito. Dice, Doña Martín, ¿por qué usted hace eso? Es que se rompió. Y yo cuando las cosas se rompen, yo miren lo que hago. Como las reutilizo. Ahí para poner una plantita. Miren, allí otra planta. Un cactus. Ahí eso es en mi cocina para que se vea alegre. Que se vea bonita. Comienza a alegrar su cocina. Comienza a alegrar sus espacios en su casa. Porque eso da alegría. Amigo, miren, miren, miren mi alfombra aquí en el piso. Él tiene muchos años conmigo también. Y como que me había descuidado y la había guardado por ahí. Y dije, wow, déjame sacarla para hacer un video para YouTube. Y cuando viene en estos días mi hija me dice, digo yo, mira, mira mi alfombra de la cocina. Entonces, digo yo, me dice, sí, mami, ¿qué pasó? Digo, no, que la saqué para ti porque era para hacer un video para YouTube. Pero ahora la saqué porque tú viniste. Amigo, esto es alegría. Yo estoy feliz con mi casa. De verdad que sí. Y usted siéntese feliz con lo que usted tiene. Miren los guineos cómo están. Ese de mi mata. Están pequeñitos, pero son dulces. Y la gallina además tiene tres huevos. Puso tres huevos. ¡Ay, amigo, amigo, amigo! Miren, entonces para esta temporada, este canal parece de que es mi jardín en casa, pero parece de alegría, así como esa risa que a mí se me da. Miren aquí, esta es una flor de Pascua. Está alegre, está preciosa. Y usted diría, doña Marta, pero esa yo la vi en el patio, sí, pero en la temporada yo tengo que cambiar, yo tengo que mover. Y la traje para acá porque eso tiene verde con amarillo. Y hice la decoración que yo hice, verde con amarillo. Digo, verde con rojo. Pero hay algunas cositas que tienen otros colores, como el amarillo, el blanco, y así sucesivamente. Pero todo está decorado en verde y rojo. Esa es la alegre de doña Marta. Y esto es hecho por mi hijo Natanael, en su canal de blog también. Así que pueden seguir a mi hijo, que él tiene su canal. Vamos a seguir. ¿Verdad? Cositas nuevas en la casa. En el baño no tengo muchas cosas nuevas. Poca cosa. Ya ustedes habían visto mi baño. No hay nada espectacular. No le voy a mostrar nada navideño. Lo único es esta plantita que tengo aquí. Y otra aquí. Solamente. Pero ahí está mi baño. Así que trato de que se mantenga el baño de la de Natanael y de mi hija. Así que ya ustedes ven la muestra. A mí como para mi habitación. La tengo cerrada porque a mi esposo le gusta que la venga abierta por los mosquitos. Pero ya ustedes, los que son, esto es para los que son nuevos porque ya los nuevos suscriptores, es decir, los viejos suscriptores conocen mi habitación. Este, traté de ponerle el colorido del verde para la temporada navideña. Y ustedes vieron esta cortina. Esta me la regaló mi hija. Es una transmisión, ¿verdad? Esa color gris. Y para darle alegría, alegría, lo que soy yo, le tiré eso. Miren. Eso rojo. Eso hagan así en su casa. Dele colorido a su casa. Si aún usted no le ha dado colorido a su casa, miren, invéntense qué hacer con los coloridos. Esto es un asiento que yo tengo hace muchos años, ¿verdad? Y gracias a Dios que él me acompaña en su colorido de Navidad, de la temporada, de alegría, alegría. Y así lo puse aquí en estos días, ¿verdad? Para darle como alegría y colorido a mi habitación. Ahí con esa plantita ahí, ese tajarro lo tenía yo como en la sala. Ese roda por todos los lados. Ustedes lo han visto por ahí. Y dije, déjame llévalo a mi habitación para alegrar mi habitación y ponerla bonita. Que nunca había tenido una planta en mi habitación. Digo, bueno, pues voy a tener una. Ahí está. Doña Marta, que siempre me han dicho, pero usted no tiene una plantita en su habitación. Ahí está. Y aquí también yo tenía, aquí sí tenía yo una plantita. Parece que, no sé, como que ustedes saben que en los baños tiende a haber mucha humedad. Estaba muy húmeda y se me dañó. Ahí le agregué esa. Ya ustedes den esa piñita pequeñita. Y le puse esta bastillita muy bonita. Color plata. Y ya, una toalla ahí. Tenía una roja y se la quité. Y te digo, esta está más bonita. Te diría roja por la temporada, pero esta la vi más bonita. Así que, espero que le haya super gustado esta habitación. Esta no está tan... Pero yo me siento bien. Gracias a Dios por eso. Siéntase bien. Con lo poco que usted tenga en su casa, siéntase feliz. Lo importante es que todo esté limpio, esté ordenado y bien acotejado. Esa es la lámpara que compré para que se vea alegre mi terraza. Miren el otro color. Cuando la apago, vuelvo y le doy ese otro color en blanco. Y la apago y le voy a dar otra tonalidad. Ahí también, otra tonalidad más suave. Y esta es la última, que es la más fuerte. Tres tonalidades. Entonces, traté de arreglar mi galería. Mi terraza, que digo galería, porque a veces me confundo. Miren, este cristal se me había roto. Aquí tenía una macetica como esta, me parece que era. Y parece que se enflojó, se cayó y se rompió. Aquí le tuve que poner otro cristal. Tratando de poner una plantita que no pese demasiado. Aquí ustedes ven esta plantita, ¿verdad? Y ella no pesa tanto, porque ahí tenía esta. Déjame ver, esta. Esta es la... Como le dicen... Bueno, ahora se me olvidó. Pero esa plantita estaba ahí arriba y pesa mucho. Y traté de poner, moverla. Vamos a ver, de todo el estante. Yo traté de renovar algunas cositas. Y solamente yo creo que son suculentas. A excepción de este anturio que está aquí. Ese lo tenía en la sala en una ocasión. Lo traje para acá porque ya las flores ya se han perdido. A ver si se puede recuperar. Al igual que este anturio que tengo aquí. Miren cómo lo tengo. Él está... Este está bien alegre. Trato de echarle agua y mantenerlo. Miren este... Esta... Aglaonema. Miren qué bonita está. Está muy bonita esa aglaonema. Ustedes ven los cambios que uno va haciendo en los espacios. Y eso es para alegrar su casa. Ponerla bonita. Nueva intención. Ah, y vamos a ver aquí esta plantita. Miren, amigo. Esta planta me la regaló una hermana de mi iglesia. Esa planta, miren qué preciosa está. Miren qué hojas. Yo iba a hacer un video en estos días presentando todas las plantitas que ella me regaló. Miren, amigo. Y traté de entrarla para acá. Porque esta está un poco vacía. Yo la he ido sacando y he ido pasando por algunos lugares. Pero es una alegría esa planta, amigo. Miren qué emoción. Qué belleza. Qué hojas para comérsela. Cualquiera se la come, amigo. Miren qué lindo. Eso está precioso. Miren en la carretilla que ustedes han visto. La tradescantia. Esa fue la ganadora. Para dejarla ahí. Y la he dejado ahí. Y se ve. Ustedes pueden decir que eso se ve hermosísimo. También él se puede poner de frente a ella. Y decir cómo se ve esa tradescantia en esa carretilla. Y esa hecha de neumático. Ya ustedes ven. Esos hechos de neumático. Eso es. Doña Marta se va a llenar parece que de carretilla en su patio. Y en su... Por lo menos lo tengo aquí en la terraza. Miren aquí. Esta taza. Esa taza. Miren en esa planta. ¿Cómo ustedes la ven? Yo les iba a quitar esto. Pero... Se me olvidó. Pero nada. Lo importante es que ustedes la vean. Y que está bella. Mi terraza está preciosa. Hermosa. Más bella. Estoy contenta. De verdad que sí. Quizá pudiera ponerla un poquito mejor. Porque hay que pintar los hierros. Yo creo que ya voy a dejar de poner plantas aquí. Porque miren cómo están los hierros. Quizá usted diga. Bueno, pero cuando llueva se va a coger óxido. Pero también la humedad de las plantas. Hacen que coja óxido. Ya solamente he dejado ahí de ese extremo. Esas plantitas. Pero yo creo que no voy a poner más plantas. Miren cómo se ve esa travescante, amigo. Miren. Esa yo la tenía enganchada allí. Y en estos días arreglando y arreglando. Miren cómo la puse ahí para que cuelgue. Esa es una hermosura. Ustedes no pueden decir otra cosa que no sea. Que doña Marta lo que tiene en su casa son hermosuras de plantas. Belleza. Cuando se me pone alguna fea así yo me siento mal. Pero miren el relojé un poquito hacia allá. Hacia el patio. Que lo estoy arreglando. No vamos a ver el patio. No. No lo vamos a ver. Solamente Natanael va a mostrar. Que yo tenía por ahí algunas cosas. Y estaban. Que le dije a la mía. Sácamela. Y yo. Ustedes como no puede hacer fuerza. Ahí había lo que se llama como un estante. En madera. Ustedes se acuerdan. Se sacó. Y miren cómo todavía está eso. Pero estoy. Ya ustedes saben. Arreglando y arreglando y arreglando. Eso se llama arreglando. Arreglando. Ese. Eso es para allá cheta el mocho. Pero no se lo voy a mostrar. No. Así amigos. Que. Espero que les haya gustado. Este video. De verdad. Es una emoción. Tener su casa arregladita. Y bonita. Ustedes pueden arreglarla. Y crear. Unos motivos. Para que su casa esté alegre. Ponga plantita en el baño. En el pastillo. En la cocina. Donde quiera que usted pueda tener. En mi habitación. Es donde quiera. Así que Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Suscríbanse. Los que están viendo este video. Que aún todavía no lo han hecho. Denle like. Y nos vemos. Bye. Queremos dar un saludo navideño. A las primeras 20 personas. Que comentaron el video anterior. E iniciamos con. Ida Paulino. Iber Costa. Chelly Ordones. Y Marta Cardenas. También queremos saludar. A Rosa Iris Ogando. A Sandra Guzmán Araya. A Elba Gómez. Y a Elena Vargas. También saludamos a Norma Noemí. A Leonardo González. Y a Blanca Rodríguez. También queremos saludar. A Rosa Ana Palacio. A Alida. A Josefa Pérez Romero. A Rosy Jiménez. Y a Aurora Poleo. Por último saludamos. A Berenice Castillo. A Josefina Vargas. A Mayra Medina. A Carpio Antonia. Y saludamos a Patti Díaz. Muchas bendiciones y abrazo para cada uno de ustedes. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. También puedes mirar otro de nuestros videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. Feliz Navidad.